No, nunca dije eso Si Decidime que me dije que me haría que me suene en el mundo Ahora Acá te ha sido Torres Pero no, tipo Que yo lo admita Acá te ha sido Torres Yo puedo decir una palabra admitando a alguien Diciendo a alguien y refiriéndome a alguien No, que difícil ¿Quién te lo permites? ¿Quién te lo permites? Pero vos sabes que... Nadie necesita permitirme algo para expresarme No estoy llamado como Toba Uh, un tate Mira Torres Supone si querés saber de que es este cuchillo Ay Oh no, Toba lo manda Perdóname por no saber un cuchillo Es el clásico No es el clásico Toba No es el clásico Toba Shhh Shhh No hay No hay No hay No hay No hay a saberlo, parece que no eres Soushi.